El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su gobierno asume el compromiso tanto legal como moral para brindar ayuda y protección a mujeres afectadas o agraviadas, para lo cual giró instrucciones a la Secretaría de Gobernación y a los organismos correspondientes. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes anunció la apertura de una investigación sobre el presidente estadounidense Donald Trump por un posible abuso de poder y obstrucción de la justicia tras las confesiones del exabogado personal del mandatario, Michael Cohen. México será parte de los tres países que lideren el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico, aseguró el ministro de Comercio de Nueva Zelanda, David Parker. La Fiscalía General de la República recomendó a los padres de familia supervisar a los niños en todo momento, en particular al utilizar el servicio de Internet o redes sociales, para prevenir su contacto con material audiovisual o con imágenes violentas o sexuales. La directiva del Club Toluca presentó al argentino Ricardo Lavolpe como nuevo estratega de la institución mexiquense. El actor Luke Perry, conocido por su papel de Dylan McKay en la serie Beverly Hills 90-210, falleció este lunes a causa de un derrame cerebral. Especialistas del proyecto Gran Acuífero Maya del Instituto Nacional de Antropología e Historia redescubrieron el santuario subterráneo de Balamcu, considerado uno de los hallazgos más importantes para comprender la historia de Chichen Itza. Notimex, comunicación global.